¡Tate con la estrella! Bienvenidos, mis queridos niños de primer grado. Soy su maestra, Glini Patiño, y para mí es un placer compartir con ustedes la clase de matemáticas en el día de hoy. Hoy vamos a seguir trabajando con los números naturales, pero hoy vamos a aprenderlos a escribir del 1 al 100. La relación, escritura y cantidad. Así que te espero, estés listo con tu lápiz y tu cuaderno para que empieces y trabajes conmigo. Así que atento a lo siguiente. Como puedes observar, aquí tengo, chicos, lo que es esta diapositiva que dice, analiza cuántas mariposas hay. Tenemos grupos de mariposas. Tenemos un grupo y dos grupos de mariposas. En el primer grupo tenemos las cantidades de 10 mariposas más 10 mariposas. Dos grupos de mariposas. Chicos, ¿cuántas mariposas habrán aquí? Si tenemos un grupo de mariposas más otro grupo de mariposas. ¿Cuántas mariposas hay? Vamos a contarlas, pero las vamos a contar de 10 en 10. Tenemos 10, 20. ¿Cuántas mariposas hay? Hay 20 mariposas. ¿Ves? Hemos aprendido un número nuevo. Aprendimos que la decena está formada por 10 unidades. ¿Lo recuerdas? Pero aquí tenemos, ¿cuántos grupos de 10? Tenemos uno, dos. Entonces, hay aquí dos grupos de 10 mariposas. Hay dos grupos, ¿de cuántas? De 10 mariposas. Y como tenemos dos grupos de 10 mariposas, hay 20 mariposas. Y este es el número nuevo que aprendes a escribir hoy. El número 20. Se lee y se escribe así. 20. Este es el número de la familia del 20. La decena del 20. Ahora, vamos a seguir aprendiendo muchos más números. Así que tú atento y ve haciendo tus anotaciones. Ve haciendo tus conteos también en casa. Porque aquí estamos representando los números según su cantidad y su escritura. Y lo importante también, cómo se leen. Ahora, observa aquí. Tenemos cuántos grupos de mariposas. Hay uno, dos, tres. Y en cada grupo, ¿cuántas mariposas hay? Hay 10 mariposas. ¿Tenemos cuántas decenas? Tenemos una, dos, tres decenas. Y si tenemos tres decenas, tenemos tres grupos de 10. Y hay entonces, en total, vamos a contarlas. Vamos a contar cuántas mariposas hay. Tenemos 10 y contamos 10, 20, 30. Entonces, hay 30 mariposas. Y este número se lee y se escribe así. Te lo voy a escribir aquí abajo de la rayita. Así que, chicos, otro número nuevo. Así que ya tenemos el número 20 y el número 30. ¿Estás anotando? Sí. Así que, mamá, papá, tómenle la fotito para que su niño siga practicando en casa. Continuamos, chicos. Vamos a borrar el tablero y vamos a seguir trabajando. Así que, presta mucha atención para que tú, en casa, sigas aprendiendo muchísimo más. Mira, ahora aquí tenemos otros grupos de mariposas. Pero ya vamos aumentando las cantidades, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos grupos de mariposas tenemos? ¿Tenemos cuántos grupos? Tenemos cuatro grupos. Cuatro grupos de 10 mariposas. Así que, vamos a contarlos todos. Pero vamos a contarlos, recuerda, de 10 en 10. Así que, contamos. 10, 20, 30, 40. O sea que, tenemos cuatro grupos de 10 mariposas. ¿Y cuántas cantidades tenemos en total? Tenemos 40. Entonces, hay cuatro. Vamos a ver aquí, vamos a escribir. Muy bien. Tenemos cuatro grupos de 10 mariposas. Y como tenemos cuatro grupos de 10 mariposas, ¿cuántas mariposas hay? Hay 40 mariposas. Y este es el otro número de la familia del 40, la decena del 40. Tenemos, entonces, que su escritura es así. Y, vamos a ver, cuarenta. Es muy importante, niños, que cuando tú estás haciendo la escritura del número, vayas leyendo lo que escribes, para que así vayas memorizando su nombre y su escritura. Como ves, vamos a seguir aprendiendo muchos números más. Así que, atento, presta atención. Vamos a borrar aquí, mamá, papá. Tómale la fotito y en casa sigan practicando. Ok, muy bien, continuamos. Así que, vamos a ver aquí. Seguimos y vamos a seguir contando. Vamos aumentando las cantidades. Muy bien. Ahora, ¿cuántas mariposas hay? ¿Y qué tenemos que hacer para saber cuántas hay? Contarlas. Vamos a contarlas todas. Pero primero vamos a ver cuántos grupos de mariposas hay de 10. Vamos a contarlo. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco grupos de 10 mariposas. Y como tenemos cinco grupos de 10 mariposas, ¿cuántas mariposas habrán en total? Vamos a contarlas todas. Pero vamos a contar de 10 en 10. Así que, cuenta conmigo. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cuántas mariposas hay? Hay 50 mariposas. Mira qué cantidad de mariposas tenemos. Entonces, dijimos que hay 5 grupos. Vamos a ver aquí para escribir. Muy bien. Muy bien. Observa el tablero, ¿verdad? Dijimos que hay 5 grupos. ¿De cuántas mariposas? De 10 mariposas hay en total 50 mariposas. Y como se lee y se escribe este número, se lee así. Presta atención. Sin cuenta. Muy bien. Yo sé que tú con la maestra Katia ya has aprendido bastantes sílabas, ¿verdad? Así que no te va a costar seguir practicando la escritura de los nombres, de los números que estás aprendiendo. Y en casa con tu maestro también vas a reforzar los mismos. Así que, chicos, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir trabajando. Vamos a borrar, mamá, papá, tu trabajo, ¿verdad? En casa, ayudar a tu niño. Tómale la fotito y sigan trabajando. Muy bien. Así que, continuamos. Aquí tenemos ahora más mariposas. Sí, colecté mariposas, ¿verdad? Vamos a seguirlas contando todas para saber cuántas hay. Pero primero vamos a contar los grupos de mariposas. Vamos a contarlos. ¿Cuántos grupos de 10 hay? Vamos a contarlos todos. Así que, en casa, cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos grupos de 10 hay? Hay 6 grupos de 10 mariposas. Así que vamos a escribir. Hay 6. Vamos aquí. Listo. Hay 6 grupos de 10 mariposas, ¿verdad? Y si tengo 6 grupos de 10 mariposas, ¿qué número tenemos? Tenemos el número. Pero hay algo importante para saber qué número tenemos en total de mariposas. Contarlas de 10 en 10. Así que, cuenta conmigo. Vamos. Dice 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, entonces, ¿tenemos cuántas mariposas? Tenemos 60 mariposas. Y este es el número 60. Y su nombre es así. Presta atención y escribe conmigo. Se lee así. Se, 60. Muy bien. Y este es el nombre del número que acabas de aprender de la familia del 60. Seguimos. Continuamos, chicos. Vamos a borrar para que tu mamá, para que tú también, si tú también manejas muy bien la tecnología, ¿verdad? Le tomes la fotito y trabajes en casa. Así que, chicos, adelante. Muy bien. Continuamos. Ahora, seguimos trabajando con más cantidades de mariposas. Tenemos muchas más. Así que, vamos a contar a ver cuántos grupos de mariposas hay. Teníamos 60. Vamos a ver ahora cuántas más tenemos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos grupos de mariposas hay? Hay 7 grupos. Tenemos aquí hay, vamos a ver, 7 grupos de 10 mariposas. Ahora, vamos a ver, si tengo 7 grupos. Vamos a hacer este cerito que se me corrió. Ok. Tenemos 7 grupos de 10 mariposas, pero ahora quiero saber cuántas mariposas tengo en total. Recuerda que hay que hacer para saber cuántas mariposas hay en total. Vamos a contar las de cuánto. De 10 en 10. Así que, cuenta conmigo y contemos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Cuántas mariposas hay en total? Hay 70 mariposas. Muy bien. ¿Y cómo se escribirá el número 70? ¡Wow! Vamos a ver cómo se escribe este número. Se escribe de la siguiente manera. Se-ten-ta. Muy bien. Y este es el nombre del número 70. Mamá, papá, tómale la fotito para que en casa tu niño siga practicando. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Borramos. Y seguimos, ¿verdad? Aprendiendo muchos más números. Vamos, chicos. Yo sé que los vas a hacer y los vas a aprender a escribir todos muy bien. Y te vas a volver un experto contando del 1 al 100. Así que sigue atento. Tú sigue en casa haciendo tus apuntes. Vamos a ver ahora cuántas cantidades más tenemos aquí. Vamos a ver si me pasé. Creo que sí me pasé. Me salté un número. Sí, me salté. Ok, bien. Vamos a contar a ver cuántos grupos de mariposas tenemos. ¿Teníamos cuántas? 70. Ahora vamos a ver. Teníamos 7 grupos de mariposas. Teníamos 70. Ahora vamos a ver cuántos grupos de mariposas hay y cuántas tenemos en total. Vamos a contar cuántos grupos hay. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 grupos. Vamos aquí. Habilitamos rapidito. Tenemos 8 grupos de 10 mariposas. Y hay en total, entonces, ¿cuántas mariposas? Hay 80 mariposas. ¿Y por qué sabemos que hay 80 mariposas? Porque las contamos de 10 en 10. Tú las contaste, ¿verdad? Yo sé que sí. Ahora vamos a ver cómo se escribe el número 80. Vamos a ver. 80. ¿Qué suena? La O, ¿verdad? O-chen-ta. Muy bien. Ya estamos, mira, escribiendo números y escribiendo la palabra. Excelente. Tómale la fotito y sigamos trabajando. Continuamos. Borramos el tablero. Ok. Y aquí llegamos a otra familia. ¡Wow! Ya estamos terminando, chicos, de conocer a la familia de las decenas. Llegamos aquí. Vamos a contar cuántos grupos hay. Cuenta conmigo. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Hay cuántos grupos de mariposas? Hay nueve grupos de mariposas. Aquí vamos a ver. Hay nueve grupos. ¿De cuántas mariposas? De 10, ¿verdad? Entonces, chicos, tenemos nueve grupos de 10 mariposas. ¿Cuántas mariposas hay en total? Yo sé que ya tú sabes cuántas hay. ¿Hay cuántas? Hay 90 mariposas. Muy bien. Hay 90 mariposas. Y cómo se lee y se escribe la palabra 90. Presta atención conmigo. Se lee y se escribe así. No-ven-ta. Muy bien. ¿Ves? Ya hemos finalizado aquí con las decenas del 10 al 90. Así que, chicos, aquí te dejo la tarea para que tú con tu maestra continúes reforzando estos números. Pero antes de terminar, quiero explicarte rapidito lo siguiente. Mira aquí al tablero. ¿Cómo se forman los demás números? ¿Cómo vamos a ir formando las familias de los números? Vamos a ver este ejemplo. Pero con la maestra Michelle, tú más adelante vas a seguir reforzando más. Pero por ahora te voy a explicar rapidito para que tú en casa trabajes y te diviertas en familia. Tenemos dos decenas, ¿verdad? Dijimos que dos decenas eran cuántas? Veinte unidades. Y si tenemos veinte más una unidad, ¿qué número tenemos? El número veintiuno. Y si tenemos dos decenas, son veinte unidades. Pero si tenemos dos unidades más, ¿qué número tenemos? El número veintidós. Si tenemos dos decenas, tenemos el número veinte. Y si le agregamos tres más, ¿qué número tenemos? El número veintitrés. Y si puedes ver, ¿verdad? Sigues contando y vas a ver cómo están formados todos los números de la familia del veinte. Así que mamá, papá, tómale la fotito para que lo tengas de referencia y trabajes con tu hijo. Así que chicos, ¿listo? Muy bien, continuamos. Así que mira, ¿por qué te expliqué lo siguiente? Porque tú en casa, en tu cuaderno de trabajo, vas a hacer este recuerdo en la página doce. ¿Qué vas a hacer en esta página? Vas a trazar una línea desde la cantidad hasta el nombre y escribes el número correspondiente. ¿Ves? Por eso es importante que tú en casa sigas practicando los conteos de las decenas más las unidades y averigua qué número están formando. Tómale la fotito. Y sigues trabajando en casa. Muy bien. Ahora chicos, viene una parte bien chévere de la clase. Mira, el recuerdo en la página doce. Esto dice, lea los números de diez en diez y encierra el número que va después del veinte. Pero, ¿vamos a leerlos? No, ¿verdad? Yo te traje una canción rapidito para reforzar aquí la lectura de las decenas de los números que acabas de aprender. Así que presta atención conmigo y canta esta divertida canción. Dice así. Veo en el cielo y va a llover, veo las gotas de lluvia caer, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Veo en el cielo y va a llover, veo las gotas de lluvia caer. Así que si te gustó la canción, tú sigue en casa, prácticala y así vas a reforzar y a memorizar mejor los nombres de los números. Así que chicos, continuamos. Mira lo que tengo aquí. Un comprende. ¿Esto está dónde? En la página trece de tu cuaderno de trabajo. ¿Y qué vas a hacer aquí? Vas a completar los números, ¿verdad? Con los que ya has aprendido. Más lo que con tu maestra vas a seguir practicando. Y vas a contarlos todos, vas a completar los cuadros, el cuadro con los números hasta el 100. ¿Y qué es el 100? Es el grupo de 100 unidades. Y se les llama ¿cómo? Centena. Así que chicos, interesante cómo vamos aprendiendo, ¿verdad? Así que tú no te pierdas ninguna clase de matemática porque aquí lo que vas a hacer es volverte un experto. Así que continuamos chicos y llegamos aquí a esta parte importante que es las precauciones que tenemos que tener sobre el coronavirus. Evita enfermarte, protégete y protege a otros. Así que cuando estornudas, limpias tu cara, cúbrela con tu codo, límpiate con toallitas, bótalas en lugares correspondientes y así evitas que las demás personas se contaminen o se contagien con el coronavirus. Y usa sobre todo bastante agua y jabón. Lavado de manos frecuente. Ahora sí, llegamos a esta parte chicos, la parte en donde tenemos que darle las gracias a estas empresas de radio y televisión y a estas organizaciones que contribuyen grandemente a que la escuela llegue hasta tu casa. Así que te invito a que tú sigas las clases todos los días, hagas tus anotaciones para que sigas aprendiendo desde tu casa. Nos vemos la próxima semana y que la pases muy bien. ¿Cómo están mis queridos padres y madres de familia, mis niños de primer grado? Continuamos con esos aprendizajes padres de familia en donde te invito que observes estos ajustes razonables que voy a compartir contigo en el día de hoy. Con ese tema de las decenas está aumentando las cantidades en donde es importante para tu niño con discapacidad independientemente de su condición que puedas introducir estos temas de manera lúdica. ¿Verdad? Porque no podemos dejar la parte afectiva, la parte de interacción de ese niño que puede ir involucrándose con esas nuevas cantidades. Esas familias que ya hemos hablado y que ya hemos escuchado de parte de la maestra Gleini, esas cantidades, si observas, esa cantidad de la decena del 10, del 20, del 30, del 40, del 50, del 60, del 70, del 80 y del 90. Son nuevas cantidades que se van a introducir para que tu niño vaya adquiriendo esos aprendizajes. Pero sabes que puedes ir haciéndolo poco a poco. Y te voy a mostrar cómo lo vas a interactuar con tu niño por medio de estos cubitos de colores que vas a poder ir representando esas decenas, esas nuevas cantidades, esa familia, la familia del 10, ¿verdad? Porque todas ellas tienen una familia en donde vamos a ir integrando esos nuevos numeritos que son las unidades que ya tú conoces, ¿verdad? Entonces, te voy a mostrar aquí en esta casita que observas estas familias. ¿Qué familia estamos hablando aquí? ¿De qué decena estamos hablando? De la decena del 20, la familia del 20, ¿verdad? Que está conformada por el 21, el 22, el 23, hasta el 29. Pero quiero que observes cómo la vamos a representar. Cada bolsita que observas aquí representa dos decenas, ¿verdad? Una y dos. ¿Ok? Y si le agregamos una de las piedritas, porque dentro de cada una hay unas piedritas. Si le agregamos una, formamos el número 21. Igual, puedes ir haciéndolo con esos objetos concretos de uno en uno hasta llegar al 29, poco a poco. Pero esto va acompañado de trazos. Debes ir incluyendo esa escritura de esos números. Porque es importante también que tu niño vaya adquiriendo ese proceso de lectoescritura o de escritura del número. Tanto en palabras como en número. Muy importante. Todos nuestros chicos con discapacidad intelectual, igual la discapacidad visual puede hacerlo con su regleta, su punzón y el que tiene su máquina Perkin también puede utilizarla. Ahora, ¿te observas? ¿Qué palabra dice aquí? 10. Y puedes observar la cantidad aquí, ¿verdad? Ahora, te voy a mostrar cómo lo vas a hacer por medio de trazos con un tablero. Pues yo lo voy a hacer aquí con el tablero. Pero ya te he mostrado cómo también en casa, con una hoja, en un lugar bien grande, puedes ir repasando ese trazo de tu niño, punteando la palabra como la observas aquí. Y él, en el aire, puede dibujar esa palabra, ese nombre de ese número o esa decena que es el 10. Entonces, observa el trazo, desde abajo vamos a contornear esta palabra que representa el 10. Subimos, hacemos como una curvita que es la E y nuestra Z hacia abajo y hacia arriba y no nos podemos olvidar del puntito que dice aquí 10. ¿Qué es? Podemos representar esa cantidad. Observamos también el 20. ¿Cómo vamos a contornear? Hacemos una curvita desde abajo siempre usando el renglón, ¿verdad? 20. Subimos para hacer esa E, esa T y la curvita hacia la E. 20. Y no se nos puede olvidar ese palito de la T. ¿Sí? Para que esté correcto. Puedes hacerlo en el aire, padre de familia, dibujando en el aire esa palabra con el propio cuerpo, ¿verdad? Haciendo las cantidades con los dedos de la mano y como si tu niño ya trabaja y maneja esas cantidades, podemos hacerlo de otra forma, ¿verdad? Porque sabes que hay un sinnúmero de actividades que puedes trabajar con tu niño en casa. Aquí te muestro la relación de número y palabra basada en la actividad que observaste en el cuadernillo. Aquí tenemos 23, ¿verdad? Vamos a relacionar dónde está esa palabra 23 y por medio de nuestra liga vamos a emparejarla. Creo que es aquí, ¿verdad? Al realizar este tipo de actividades, sabes padres de familia, tú trabajas la atención, la concentración fundamental para nuestros niños como parte de las áreas habilitatorias que requieren fortalecerse en cada uno de los aprendizajes. Observamos otra, 20, ok, 20. Y hacemos el 28, número y palabra, hacia acá abajo, ¿verdad? Aquí, 28, número y palabra. Y así sucesivamente, ok, aquí, ¿verdad? 28. El error es parte del aprendizaje, padre de familia, y puedes permitirle y debes permitirle a su niño de que a medida que vaya adquiriendo esos aprendizajes pueda equivocarse y corregir cada uno de ellos. Ahora, para terminar, ¿sabes? Porque no quiero mostrarte cómo vamos a representar una de estas cantidades con nuestros legos. Para que lo hagas en casa, teniendo objetos que tengas 23, dos cubitos, van a representar, ok, vamos iniciamos, 23, van a representar tres cubitos. Vamos a hacer nuestras unidades, cada una, uno, dos, tres. Y si colocamos dos, serían las decenas. Aquí y así sucesivamente, con objetos que tengas en casa, vas a poder ir representándola y relacionando todas esas cantidades. Recuerda ir de poco a poco, si ya pasaste el 20, puedes incluir el 30 y así sucesivamente, de acuerdo al nivel y ritmo de aprendizaje y siguiendo las recomendaciones de tu maestra en cada escuela. Y padre de familia, no se te olvide que la estrella se conecta con la diversidad. Hasta la próxima.